Este es el programa personal de este canal. Entrevistas, datos de interés en Lucho Quirós presenta. ¿Cómo estamos amigos? Se inician las eliminatorias para nosotros. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo no soy un adivino, ni tampoco viajo a través del espacio y tiempo en medio de la eternidad para poder saber qué va a pasar después de esos noventa y tantos minutos que mañana jugará Perú contra Paraguay. Luego viene el poderoso Brasil, pero vamos a hablar de este encuentro sin ser tan minucioso. Simplemente decir algo. La convocatoria inicial no ha sido buena. La convocatoria de elementos locales dejó como que ciertas dudas que al final de cuentas corresponde a lo que siempre pasa con casi todos los técnicos que tienen una idea que no saben comunicarle a la gente y que uno tiene que ir como que dilucidando poco a poco a medida que pasan los partidos. Yo creo que los técnicos deberían de ser más comunicativos y explicar qué pretenden con el equipo, pero a los técnicos no les gusta hacer eso. A muchos les incomoda explicar qué es lo que van a hacer, no rendirles cuentas a nadie, ni siquiera son muy decorosos para decirles cosas a los dirigentes o al presidente del club cuando están en un club. Pero hay otros que no lo hacen simplemente porque prefieren hacer, entre comillas, su trabajo, que es el trabajo de los agentes que trabajan para los futbolistas. Yo no estoy en este momento señalando a Reynoso dentro de ninguno de los grupos. Simplemente sabemos que Reynoso tan comunicativo no es, nunca lo ha sido, ni de futbolista ni como técnico. Más bien hoy en día es más comunicativo que cuando lo fue, me refiero a futbolista. El asunto es que Reynoso, según lo que tenemos entendido en los entrenamientos que viene haciendo con la selección y lo hizo también en la gira internacional, siguió ensayando la línea de tres. Esta línea de tres que nos ha costado mucho y a la que yo la verdad me siento muy convencido de que no nos vamos a adaptar. No hemos sido capaces a lo largo del tiempo de tener defensas realmente sólidas en línea de cuatro y sin usar la línea también con cuatro defensas como para poder pensar que podemos tener suficiente capacidad de adaptarnos a un sistema que es más complicado como la línea de tres y que hace a un equipo mucho más vulnerable. Sobre todo un equipo que no tiene las características futbolísticas para poder manejar esa línea de tres o de repente contrarrestar las deficiencias o las debilidades que siempre se presentan cuando se da una línea de tres. Las características del futbolista peruano no están dentro de esto y tampoco creo que por más que se haya dado la aparición de varios centrales más o menos respetables dentro de un nivel esperable para nuestro campeonato y no me refiero a los que juegan solamente aquí sino que están afuera pero que tampoco rinden a un nivel superlativo pues no creo que tampoco sea lodable el tener una línea de tres. Una línea de tres requiere también de gente que sepa cómo no solamente pararse cerca a ellos sino cubrir los espacios y eso no se hace pues subo yo y tú te quedas etcétera. No solamente es eso. Es también un cambio de ritmo dentro de la primera línea de volantes es de repente que baje alguien más de arriba a apoyar en algunos momentos etcétera. O sea no es solamente el hecho de decir ok la línea de tres está bonita y vamos a rendir todos con ella solamente porque tengo muchos centrales. Ahora las características de los centrales también son importantes. Hay futbolistas de nuestra selección que requieren como centrales de siempre un referente que los organice, los ordene y también los huapee. Y es el caso de dos centrales que son bastante aceptables por ejemplo el caso de Araujo o el caso de Abram que sin un líder no van a hacer un gran trabajo. Los dos juntos ya han demostrado que no rinden tanto. Santa María que también tiene buenas características no rinde si no tiene a un referente a su costado. A Callens no le pasa tanto eso pero de todas maneras me parece que necesita a alguien y ese referente por el momento es Carlos Zambrano. No tenemos a otro que maneje mejor los tiempos en la defensa a pesar de las deficiencias técnicas que tiene Zambrano por ejemplo. Sin embargo muchos van a decir no, él se hace expulsar, etc. Bueno, me pregunto por qué en la segunda etapa que tuvo con Gareca no se hizo expulsar. Bueno, excepto en algún partido por allí. Si no me equivoco pero el rendimiento que tuvo Zambrano fue completamente diferente y fue mejor. Bien llevado el futbolista obviamente las cosas cambian. Bien motivado, bien llevado es mucho mejor. Y con un técnico que no solamente lleva bien en lo individual al futbolista sino en conjunto y además lo motiva y tiene un proyecto de trabajo está bien. Reynoso tiene su proyecto de trabajo pero el proyecto de trabajo que tiene es una idea completamente diferente a la anterior. Y yo ya lo he comentado lo que necesitábamos era un técnico en la misma línea de fútbol de Gareca y que sea de mayor nivel que Gareca. Los hay. O sea, no son pocos, los hay. Se ha optado por otro estilo de fútbol y por un técnico de inferiores condiciones a Gareca. Yo creo que bastan los resultados que se han visto para darnos cuenta de que Reynoso no es que no la tenga clara sino es que en realidad equivoca al hacer este cambio. No solamente ha confundido a los futbolistas no solamente está armando lo que nosotros opinamos y decimos una nueva argolla que hasta cierto punto es un respaldo para los directores técnicos. O sea, tan malo no es en el sentido en que estás armando un grupo definido pase en el cual vas a recibir a otros futbolistas. Pero la verdad es que no debería de ser así. Y ahora se vienen las eliminatorias con un equipo totalmente partido en lo futbolístico me refiero no estoy hablando de ánimos internos pero el problema es que la idea de Reynoso no ha cundido no ha cuajado no se ha estabilizado siquiera. No creo que Reynoso sea tan poco inteligente de colocar la línea de tres esta vez ni con Paraguay ni con Brasil ni con nadie por ahora pero lo cierto es que para la cantidad de lesiones que ha tenido el equipo y para los futbolistas que ha convocado la verdad es que yo no encuentro muchas posibilidades de que la selección consiga un buen resultado en Paraguay. Paraguay felizmente no es ese equipo tan poderoso que en algún momento lo fue pero es un equipo que tiene mucha garra mucho temperamento mucha sangre mucha raza y a pesar de que en los últimos años le hemos ganado o hemos empatado contra ellos lo cierto es que han ido mejorando y han estado haciendo recambio desde un tiempo atrás y además de esto Paraguay está en su casa y en su casa ellos buscan siempre el resultado sin importar el rival y ellos en estos momentos se sienten confiados porque saben cómo es nuestro presente en lo futbolístico así es que ellos tienen las mejores condiciones para ganar la presión es completamente nuestra no solamente porque ya somos visitantes sino porque en realidad no estamos jugando bien y el equipo todavía no es un equipo mal hizo Lozano en hacer este cambio mal hace Reynoso en hacer su cambio pero la verdad es que yo creo que no vamos a tener a un Chemo del Solar 2 como ya lo dije sin embargo hasta ahora el pronóstico personal es que no vamos a clasificar al Mundial ni a balas y aunque me da mucho gusto ver a Paolo Guerrero luchando peleando y siendo convocado a la selección después de mucho tiempo cuando todos pensábamos que ya estaba partido y que de repente ya no daba más y que mejor jugara en alianza para despedirse pues ahí está el hombre metiéndole ganas pero el Mundial va a ser en el 2026 y no hemos terminado en el 2023 él ya se va por los 40 años va a jugar si es que clasificamos dado el milagro que se pueda presentar con o sin Reynoso que juega a los 42 años es muy complicado en el puesto en el que él se desenvuelve que vaya como un referente en banca y que ingrese por 10, 15 minutos me parecería un abuso Paolo ahora está para sumar aunque él haya dicho que sueña con el Mundial es lo más inteligente que si él si clasificáramos él vaya pero como invitado no como un futbolista inscrito tenemos todavía un par de años para buscar que desarrollar algunos delanteros que hay ingresar en sus mentes y buscar que ellos crean en sí mismos y que jueguen para el equipo el seguir convocando Ruidía para mí es un grave error ojalá me tape la boca haciéndole goles a Paraguay a Brasil yo lo digo así porque la verdad es que me gustaría que bueno después de la nulidad de fútbol que tiene él y la nulidad en la selección no en los clubes demuestre algo completamente diferente ojalá sea así la verdad para mi gusto siempre Ruidía yo lo he visto mejor como extremo o como un enganche entrando desde atrás como un ofensivo haciendo diagonales tiene fútbol para eso pero bueno ya pasaron los años no sé qué tanto rendirá pero la verdad es que como centro delantero puede ser muy efectivo en clubes pero sigan que mide un metro setenta no les crean él mide mucho menos es por aquí o sea más o menos por aquí yo alguna vez lo conocí hace casi diez años y era así más o menos o sea no es más ya digamos hasta aquí que me equivoque por la percepción eso no es un metro setenta entonces la verdad es que para un futbolista centro delantero de tan baja estatura y tan poca envergadura física es muy complicado que puedas hacer daño a nivel de selección en donde tienes no solamente otro ritmo de competencia sino otras capacidades y otros futbolistas que están con la sangre en el ojo ¿no? el cuchillo en el diente y si se les cae el cuchillo tienen peorrea para escupirte o sea van a matar en pocas palabras así es que es bien complicado que si no te enfrentas a una defensa sencilla pues no hagas goles como le pasa a Ruidías quiero puntualizar que yo no estoy hablando mal de él ni tampoco crea que sea un mal futbolista siempre me pareció un buen futbolista pero la verdad es que está muy lejos del nivel de selección y no aporta absolutamente nada por eso siempre he dicho ponen una mochila en la cancha en el lugar de Ruidías y va a ser exactamente lo mismo que Ruidías así de simple así es que digo ojalá me tape la boca y haga goles el caso de otros delanteros de la selección pues bueno la verdad yo preferiría ahora no comentar sobre ningún otro futbolista más solamente espero de que la selección consiga algo que no sea una derrota hasta ese punto tenemos que estar porque la verdad es que con todo lo visto hasta ahora todo este precedente y con el hecho de que Reynoso haya hecho convocatorias que la verdad no no es que no me satisfagan y no satisfagan a otros sino que la verdad es que no son coherentes con la idea de fútbol que ya teníamos nosotros delante nuestro y que también hemos criticado porque a Gareca lo hemos criticado bastante y es por eso que dijimos que tenía que irse porque la verdad ya sus errores eran célebres sobre todo en momentos muy duros muy álgidos en los partidos Gareca perdía la orientación y hacía cambios que eran más perjudiciales que positivos en muchas veces en muchas ocasiones a veces planteaba muy mal el partido y su replanteo era peor que el planteo inicial obviamente necesitábamos un técnico con la misma orientación de fútbol porque no era mala pero el Perú que tuvo Gareca se convirtió en un equipo muy predecible muy ordenado muy organizado con capacidad de recuperación pero predecible con pocos cambios tácticos pocas variantes y pocas variantes dentro del equipo también Gareca supo poner todo en la cancha pero lamentablemente no tuvo oportunidad de poder hacer un buen recambio trató de iniciarlo me parece pero la verdad es que no tenemos tantos futbolistas con la capacidad de ser seleccionables entonces allí tenemos un problema pero sin embargo como les digo Gareca se equivocó en muchos encuentros en muchos encuentros y por eso es que nosotros dijimos ya basta aquí está bien si clasifica el Mundial perfecto pero se equivocó incluso en el planteo del partido bueno los partidos previos partido contra Ecuador por ejemplo fue un planteamiento equivocado completamente el partido contra Uruguay no lo planteó mal lamentablemente el VAR nos falló y si seguimos retrocediendo seguiríamos hablando de partidos que no fueron bien planteados o que no fueron bien replanteados se perdieron puntos precisamente por errores técnicos por errores tácticos por errores estratégicos pero el partido contra Australia si fue un crimen un crimen en contra nuestra sin hablar del técnico pero Gareca también se equivocó en ese partido porque ese partido era para ganarlo y lo ganábamos tranquilamente yo les digo por más de dos goles esa Australia estuvo muy aplicado pero no era un equipo superior al nuestro fueron más inteligentes los nuestros se vinieron poco a poco abajo y eso es lo que me hace a mí pensar que es distinto a lo que Gareca dijo que el futbolista peruano tiene una gran mentalidad tiene una gran fuerza mental porque viene desde muy abajo superando obstáculos y llega a donde llega bueno eso es parte de una historia de superación que casi cualquier ser humano puede recorrer sin menospreciar los méritos de cada uno de ellos pero la mentalidad se ve en la cancha y en resultados adversos y en situaciones complejas y en momentos muy 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 cruciales como precisamente ese encuentro y entonces ahí es cuando le vienen los muñecos y los complejos a los futbolistas peruanos en su mayoría no a todos y entonces el equipo se cae y algunos jugadores que tienen que rendir no rinden eso es lo que ocurre así es entonces yo pienso de que en realidad no se tiene esa tan grande mentalidad o tan fuerte mentalidad de la que Gareca habló y de la que algunos otros creen pero bueno esperemos que el partido sea diferente a lo que nosotros pensamos porque queremos que gane Perú porque queremos que Perú clasifique porque queremos que Perú mejore el juego yo pienso y sigo pensando y seguiré pensando de que no era el momento de Juan Reynoso él tendría que haber superado etapas como técnico y haber llegado a la selección porque méritos para eso los estaba acumulando bueno así estamos amigos esperemos ese partido mañana Perú-Paraguay allá en Ciudad del Este por las eliminatorias gracias por haber estado con nosotros esto fue Lucho Quirós presenta